Domingo 17 de Enero, en tu elegante restaurante campestre, la casita musical de Juli Llegan para seguir conquistando tu corazón Los siempre, siempre poderosos, rivales de corazón, de Javier Guamaní Llegan los ídolos de la cumbia sureña, los sensuales, sensuales del amor, de Willy Pinto Vuelve, la primera potencia femenina de la cumbia, Zulma y su pasión tropical En restaurante la casita musical de Juli, desde el mediodía, lo mejor de la gastronomía a pura leña Sonido y luces del más alto nivel, seguridad permanente, no faltes